Hola, buenas tardes. Mi nombre es Darío Núñez, colaborador habitual de este Pienibarno, y hoy tenemos la suerte de tomarnos un Arquicafé, o un Arquité, con Blanca Espligares. ¿Qué tal, Blanca? Hola, ¿qué tal, Darío? Yo con mi pinta de té. Yo con el vaso de mi hijo, que es lo que me he traído al estudio, a ver si me traigo una tacita más digna. Pero eso siempre es digno, los vasitos de los hijos siempre son dignos. Bueno, tú sabes que nos gusta empezar, y los espectadores, o como los youtubers, o los que nos ven por todos lados, nos gusta empezar por como fueron los primeros recuerdos relacionados con la arquitectura. Lo tuyo a lo mejor es antes, pero ¿qué recuerdas de la escuela? Yo también estudié en Sevilla, o sea que podemos... Sí, lo sé, lo sé, que tú también eres de la escuela de Sevilla. Pues yo lo que recuerdo es, lo que tengo mejor recuerdo son los amigos que se hacen en la carrera. Yo creo que nos ha pasado a todos. Al final haces una camarilla de sufridores, o sea, porque la carrera se te hace tan dura, que al final haces esa camarilla. Entonces, es lo que yo mejor recuerdo guardo. Por supuesto, también guardo recuerdo muy bueno de algunos profesores que me han marcado el resto de mi vida, tanto para bien como para mal. Pero porque te marcan, de una u otra forma te marcan. Entonces, bueno, en ese caso, yo tengo muy muy buen recuerdo de mi primer día de clase. Llovía a cántaros, o sea, pero era increíble. Yo no sé si tú te acordarás que aquel patio interior que daba a las clases de procedimientos se inundaba enseguida y estábamos todavía, no se sabía qué profesor nos habían asignado. Aquello era un follón de gente yendo y viniendo. Además, años en los que estaba la escuela colapsada de estudiantes. Entrábamos 500 en primero, aquello era un desmadre. Y de repente empezó a subir al nivel y se empezó a colar por debajo de las puertas y todos levantándonos en busca, diciendo, ¿dónde nos hemos metido? Esto no está ni bien construido. ¿Dónde nos hemos venido a estudiar? Y ahí pues yo tuve la suerte de entrar en un grupo de José Joaquín Parrabañón que a día de hoy sigue siendo un muy buen amigo y que lo he tenido de amigo y de confidente en temas de arquitectura desde entonces. Incluso a mí una de las cosas que me hizo mucha ilusión fue cuando yo leí mi tesis en 2015 él formaba parte del tribunal porque me parecía precioso que hubiera estado el primer día de clase y el último del título, digamos, máximo académico. Entonces a mí eso me hacía mucha ilusión. Y luego, bueno, pues, ¿qué pienso ahora? Pues que aproveché muy poco la escuela. Que tenía que haber exprimido mucho más aquellos años. O sea, tenía que haber exprimido mucho más a muchos profesores con los que me crucé. Que en su momento a lo mejor no le di la importancia y luego con los años he dicho yo tuve a este de profesor y no lo exprimí, ¿no? Entonces, bueno, pero esos son mis recuerdos, digamos, de la escuela. Yo pienso muchas veces que es que se estudia muy joven la carrera. Sí. Que eres como muy pardillo. Y aparte, estamos muy atontados porque estamos en la edad del pavo. Estás recién empezando a salir a tomar cerveza. Estás tonteando con aquel. En fin, como ya sabes. José Joaquín Parra este es el de Saramago, ¿verdad? Sí, el de la tesis de Saramago. Eso es uno de mis recuerdos de la escuela. De repente darme la vuelta en el jodio. Coño, ¿qué es Saramago? Sí, sí, sí. Tengo otros recuerdos. Por lo que yo supe o llegué a saber en ese momento, venía entusiasmado. O sea, le había encantado la tesis. Le parecía alucinante que un chalao arquitecto se le ocurriera empezar a analizar la arquitectura que él escribía, ¿no? Y la verdad que es que, en realidad, Saramago, sin darse cuenta, su obra es súper... O sea, es que describe muy bien los espacios, describe muy bien... Tú puedes llegar a dibujar perfectamente el manicomio, por ejemplo, de ensayo de la ceguera. O sea, lo puedes hacer perfectamente. Entonces, la verdad que a él le sorprendió que a alguien se le ocurriera darse cuenta de eso. Pero es que los arquitectos es lo que hacemos, ¿no? Estar pendientes de los espacios. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, por lo que hemos leído y por lo que se te ve, eres curiosa por naturaleza, ¿no? Sí, bastante. La alhambra, la civilización griega, la web 2.0, el patrimonio... La arquitectura colma tu afán de aprender o también te gustan todo tipo de cosas. Me gustan muchas cosas. Tú piensa que yo cuando... A ver, yo decidí muy pronto hacer arquitectura, ya cuando hace años, de repente, por unas imágenes que había en un libro, dije, ¡Uh! Esto a mí me encanta, voy a ser arquitecta, ya sí, como muy loca. Pero tú fíjate, cuando tenías que echar qué tres carreras, ¿no? Quería, por orden, yo eché arquitectura, eché informática y eché historia del arte. Entonces, yo creo que se ve muy bien cuáles son los tres campos que a mí me encantan. A mí siempre me ha encantado la informática, pero me veía más haciendo arquitectura. Me encantaba la arquitectura, me gustaba vivir la arquitectura y sobre todo explicarla, ¿no? Entonces, estaba claro ese orden. Bueno, yo pedí matemáticas, lo estaba hablando hoy con mi hija. ¡Madre mía! Se chulean entre los niños de la clase que le preguntan a ella, ¿cuánto es cuatro por dos? Y ella no lo sabe y entonces le decimos nosotros, pues tú dile cuánto es la raíz cuadrada de 89. Y bueno, cosas de niños, ¿no? Seguimos un poco así cronológicamente, más o menos, ¿no? Venga. Y nos da a más que tú, ¿vale? ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué te llevó a montarlo? ¿Necesitamos una nueva forma de contar el patrimonio? ¿Cómo hay que hacer esto? ¿Qué podemos aprender? A mí, ¿qué me llevó a eso? Pues, a ver, yo había pasado ya por la etapa de meterme en proyectos enormes, en dirección facultativa, dije, uff, esto es pelearse todo el día, a mí esto no me va. Venga, estaba en el máster de patrimonio, me metí a trabajar en temas de patrimonio, ya me fui especializando por ahí. Y fíjate que, oye, como trabajaba en la Alhambra haciendo una restauración, pues la gente me pedía cada vez más, también sabiendo mi procedencia. O sea, yo vengo de una familia alambreña, hay mucha gente que no lo sabrá, pero dentro del recinto amurallado sigue habiendo un barrio vivo a día de hoy, con casas particulares de gente del siglo XIX. Entonces, mi tatarabuelo se fue allí a vivir y a montar una tienda de postales, fotografía y antigüedad en el siglo XIX, y mi padre ha nacido en la Alhambra, mi abuela, mi bisabuela, en fin. Entonces, para mí era muy normal enseñar la Alhambra a los amigos, porque la gente te decía, oye, pues tú que eres de la Alhambra, pues tal, ¿no? Y entonces, claro, a medida que yo iba trabajando en la Alhambra y luego entré en la universidad a trabajar, en la Universidad de Granada, más gente me lo pedía, que venía invitado, fulano, pues oye, ¿por qué no te lo llevas a la Alhambra a dar un paseo, no? Es como, por ejemplo, en mi lectura de tesis, yo me los llevé a comer a la Alhambra, a un restaurante junto a la Alhambra, y me los llevé de paseo por la Alhambra, porque era como un poco lo que se esperaba de mí, ¿no? Entonces, casi fue una cosa, fíjate, yo no lo veía nada natural, y sin embargo la gente, cuando yo lo empecé a montar a finales del 2016, y lo saqué en 2017, la gente me decía, pues normal, si es que tenías que acabar así, y decía, ah, sí, y la gente lo veía más normal de lo que yo lo había visto, pero sí, la idea principal era, yo quiero contar la arquitectura desde un acercamiento territorial, desde un acercamiento urbano, desde un acercamiento muy desde la arquitectura, y ya hay gente que lo cuenta desde la historia, ya hay gente que lo cuenta desde la leyenda, desde la anécdota, desde el arabismo, desde tal, y yo, pues yo, ¿por qué no voy a contarlo desde la arquitectura? Y entonces, pues empecé a montarlo así, tímidamente, y va a ser como una cosa, como decirte, casi paralela al resto de cosas que hago, y al final de repente me comió, pero bueno, eso está bien. Respecto a esto último que hablas, me encanta la intervención en escala humana. Ajá. Evidentemente, seguro que me vas a contestar que sí, pero te lo voy a hacer la pregunta. A ver. Es importante, esos programas para difundir la arquitectura a la gente de a pie, ¿no? Es un problema que tenemos, ¿no? Absolutamente, o sea, tenemos un problemón. O sea, la arquitectura desde inicios del siglo XX no ha sabido contarse. Entonces, a mí me, en primera persona, yo vivo el que le hago tours de arquitectura contemporánea a no arquitectos y de repente me empiezan a decir que les encanta y que ahora ya les encanta y que antes les parecía una cosa ahí de hormigón que por qué tenía que estar. Entonces, necesitamos una labor de divulgación impresionante y este proyecto de escala humana que Jaume Pratt fue, digamos, el que empezó ahí a germinar y finalmente, bueno, pues se unió el resto del equipo, pues por lo menos es una aportación súper necesaria, pero súper necesaria. Ok. Y bueno, ya aprovechando, ya parece que lo voy a hilar, lo tenía en un orden distinto, pero ¿qué opinas de la intervención de Boa Mixtura en el edificio famoso este de FISAC que tanto se ha hablado últimamente? Partiré una lanza a favor de Boa Mixtura que aquí en Segovia tienen una intervención muy interesante, ¿eh? Sí, a ver, es que lo de Boa Mixtura tiene cosas muy interesantes y además con valor, lo que pasa que tenemos muchos problemas ahí que se suplantan. En primer lugar, que de repente ahora es la moda de vamos a pintar todo de colores, porque parece que es que entonces lo que antes era algo como particular y que generaba interés, ¿ahora qué va a ser? Un continuo, lo vamos a tener en todos sitios y luego pues el tema de la no valoración del patrimonio de arquitectura contemporánea que tenemos y que al final, bueno, pues que se va destruyendo, lo estamos viviendo y lo sabemos por las noticias, cada dos por tres sale, se ha tirado este edificio de tal, es que es un continuo, pero es otra vez lo que hablábamos antes, la falta de divulgación. Si tú no haces que la gente tenga... Me sale ahora la memoria, hice un tour por un barrio de aquí, de Granada, que en un principio no llamaba la atención por nada de lo patrimonial y bueno, vino... bueno, miento, no era un tour, lo que yo hice fue como una charla porque era el... ¿Cómo se dice? No, fíjate, era el inicio de las fiestas del barrio y ¿cómo se dice la...? El pregón. Pues yo hice el pregón y, oye, a mí no se me ocurrió otra cosa porque yo soy mumía, que dije yo, ¿qué pregón voy a decir? Los del barrio... ¡Qué bonico soy los del barrio! No, yo cogí y dije, oye, os voy a contar por qué vuestro barrio tiene un valor impresionante que no se le reconoce y entonces empecé a hablar del barrio desde el siglo X, todo lo que había ido pasando en el barrio, entonces yo de repente terminé porque, claro, las luces estaban oscuras, la pantalla, tal, yo no me estaba dando cuenta y de repente cuando encendieron las luces había viejecillos llorando diciendo, todo eso es mi barrio. Entonces, claro, pero fíjate lo que... Una charla que no tiene mayor intención de nada, de repente la gente se volvió en el barrio súper respetuosa con su propio barrio y apreciado. Entonces, no hacemos bien la labor de divulgación para que la gente aprecie lo que tiene en su ciudad, en su barrio, en su zona, de nada. Y de arquitectura contemporánea ya ni hablemos. Bueno, tu nueva aventura, o por lo menos la que pensamos que es tu nueva aventura, pues seguro que tendrás algo en mente, ¿no? Tu nueva aventura es conquista tu tesis. Cuéntanos algo sobre eso y para qué le sirve una tesis a un arquitecto. Vale, uf, para... Yo, permíteme que extendamos la pregunta a... ¿Para qué le sirve la tesis a nadie? Porque, en fin, o sea, porque uno se lo plantea y dice, jolín, tengo... O sea, una tesis cuatro años suele ser la media, tres años. Casi es lo que una licenciatura, un grado. Entonces dices, oye, ¿me merece la pena? O sea, ¿de verdad? Para tener el título de doctor, para que cuando ya compres algo en alguna tienda online de repente puedas poner el título de doctor como... En plan, ¿para qué sirve? Pues yo creo que es algo que te cambia y te amuebla la cabeza de otra forma. Entonces, ¿para qué sirve? Sirve para analizar mucho mejor, para saber contemplar de otra forma los datos que te dan, la información que te dan. Y hoy en día, con la cantidad de bulos informativos que nos meten, pues es más que necesario. Luego también a ordenarla y a contarla. A cómo argumentar, a qué es válido para argumentar y qué no es válido para argumentar. Entonces, en realidad, para mí una tesis es muy rica, lo que te llega a aportar personal y profesionalmente. Luego ya, pues a ver, a los arquitectos, te metes y te especializas más en un campo y luego puedes, en fin, puedes frente a, por ejemplo, entrar en instituciones para hacer planes específicos sobre algún tema. Yo pienso más, claro, desde el patrimonio y todo eso, pues claro, siempre que seas doctor pesa más en ese sentido. Entonces, yo siempre animo a que la gente haga tesis por todo eso, porque en tema personal es verdad que uno crece muchísimo. También porque es un reto contigo mismo, con la academia, con tu conocimiento, con todo. Pero también porque además dejas una aportación. Si lo haces de esa forma y no lo haces de, ah, yo me voy a sacar la tesis de relleno, voy a hacer esto, cualquier cosa. No, si lo haces de verdad pensando, quiero, no sé, un granito, un granito de aportación al mundo, pues oye, eso que te dejas ahí, ¿no? Entonces, yo creo que es una cosa y yo animo a todo el mundo a que haga tesis y además que hagáis el curso de conquistatutesis.com porque te va a facilitar mucho más todo. Cuéntanos un poco más sobre conquistatutesis. Pues a ver... Es curiosidad, de verdad, ¿eh? Es curiosidad. A ver, esto es, como antes hablamos, yo toco muchos palos. Es verdad que a mí me interesa, soy curiosa por naturaleza, me tengo que meter en un millón de cosas. Y yo, desde que estudiaba arquitectura, me encantaba... Esto, mi compañera de cuartos, cuando oiga esto se va a morir de la risa porque yo me iba en la residencia, estábamos en una residencia, entonces yo cogía todos los periódicos que nos traían a la residencia y por la tarde-noche, que ya todo el mundo se lo había leído, yo iba recortando todo lo que me interesaba, que podía lejanamente tener algo de interés o en la arquitectura o en lo que fuera de la ciudad, algo de patrimonio, porque a mí siempre el patrimonio me ha entusiasmado. Y entonces tenía carpetas de estas acetas en las que lo iba metiendo clasificado. Entonces la organización de la información siempre me ha parecido esencial, sobre todo cuando vas acumulando tantísima, ¿no? Y luego, cuando yo me enfrenté a la tesis, no tenía problema en la organización de la información, ya lo tenía hecho, pero sí tuve un gran problema porque a mí nadie me enseñó a hacer un plan de tesis de verdad. No el plan de tesis que tú enseñas en la documentación cuando vas y dices oye, ¿qué voy a hacer? ¡Pum! Y entonces entregas ahí un cronograma de estos, con las barritas y tal, que no sirve para nada. No, un plan para de verdad trabajar. Entonces yo tuve un bloqueo de un año, estuve un año, yo iba a dejar la tesis. Yo creía que no era capaz, que yo no iba a ser capaz de hacerla, que eso ya me superaba, que yo me había creído que era capaz y no. O sea, se pasa muy mal cuando llegas a una situación así que ni para adelante ni para atrás. Y bueno, a mí que me salvo, pues que de repente me levanté un día y dije, vamos a ver, o sea, esto se tiene que pagar. Ya ha probado física 3. ¡Haz de eso! ¡Hemos sacado estructura 1! Entonces, bueno, pues yo cogí y me puse a estudiar el método GTD, el Getting Things Done, junto con lo que yo había aprendido de Project Management en la obra que hice con la dirección facultativa de Vialia María Zambrano, de la estación del AVE, pues de repente me hice ahí mi plan, mi método y empecé a darme cuenta que, claro, cuando tú tienes la capacidad de un proyecto gigantesco, reducirlo a un montón, a una sucesión de tareas individuales y que son autotachables, o sea, que no dependen de nada, pues claro, de repente vas viendo que vas tachando y que vas avanzando y que vas avanzando. Entonces, ese plan a mí me salvó, me salvó de haberlo abandonado por completo y luego pues lo he seguido y lo que antes, lo que siempre me dice la gente, ¿cómo estás metida en 30 cosas y cómo sacas todo para adelante? Pues porque a mí me sigue sirviendo a día de hoy y lo llevo a rajatabla, desde métodos y además sigo, o sea, yo todas las mañanas tengo, depende del día, pero media hora, una hora de autoformación, de cosas que yo me busco para seguir estando al día, de técnicas, de productividad, para concentración, para un montón de cosas de esto. Con lo cual, es un curso en el que hay una parte que se llama cambia, que es, o sea, perdón, comprende, que es, comprende que estás en un reto triple que te abarca mucho, que te va a afectar emocional y psicológicamente, cambia lo que necesita, haz tu plan de tesis, planifícate, organízate, aprende este tipo de técnica y luego conquista tu tesis ya escribiendo fluido, sabiendo cómo argumentar, en fin, todo eso. Entonces, un curso de tres bloques que son eso, comprende, cambia y conquista tu tesis. Estupendo, estupendo. Yo he tenido varios amagos de intentarlo, pero tendré que hacer el curso para animarme del todo. Invitado estás. Oye, bueno, entiendo que para tu tesis te organizaste con GTD, sigues organizándote con GTD, ¿no? No. Ahora es cambiado. A ver, uso, yo ya me he hecho hasta casi un método medianamente propio. También porque una cosa, lo que yo le digo, ahora tengo una mentoría grupal y se lo estoy insistiendo siempre. Oye, yo os cuento distintos métodos, distintas cosas, pero tenéis que ponerlo en práctica y vosotros encontrar dónde estáis más a gusto. Porque, a ver, por ejemplo, yo hago una rutina matinal para poder dedicarme tiempo a mí porque durante el día, si no, a mí ha llegado épocas que se me olvidaba hasta comer. O sea, porque no me dedico nada de tiempo, al contrario, como que me maltrato, ¿no? Entonces, durante el confinamiento decidí dedicarme una hora nada más despertarme. Por eso me despierto a las cinco y media de la mañana, pero porque yo soy una ave mañanera que me levanto llena de energía. Pero hay gente que no es así. Hay gente, mi hermana, tarda dos horas en ser persona y, sin embargo, por la noche intenta acostarla. Entonces, todo hay que ir adaptándolo a nuestra forma de ser, a nuestra forma de trabajo. Entonces, ¿yo qué hago? Yo aplico ciertas cosas del GTD, pero finalmente, para lo que es mi trabajo también ahora, a mí me va muy bien el método Kanban, que es el que usa Toyota de las tarjetas y, además, uso también la matriz Eisenhower de qué es urgente, qué es prioritario, qué no es urgente ni prioritario, qué es, en fin. Entonces, voy, pero ya te digo que he hecho como un remix. Entonces, yo lo que hago un poco es, en el curso, yo cuento lo que yo hago y, además, es que trabajamos incluso viendo mi Google Calendar y todas mis tripas de organización, pero yo cuento cosas de GTD, cuento cosas de Kanban, cuento cosas de tal y ya que la gente encuentre su fórmula, porque eso es lo más importante, porque va a ser para ti para toda la vida. Muy bien, te pondré este corte en los cursos de productividad nuestros. Vale. A ver, también hilando un poco en las especialidades de este Pienibar, ¿cómo crees que influye la identidad digital en la labor de un arquitecto? ¿Es imprescindible? Es que hoy en día la identidad digital es que si no te la construyes tú, te la construyen. O sea, que es que o lo haces tú o ya está volando por internet. O sea, la gente que no tiene redes ahora mismo, si la googlea, sigue apareciendo. O sea, nos la hace Hacienda o nos la hace la Seguridad Social o nos la hace cualquier cosa que te hayan invitado a dar una charla y tu nombre aparece por ahí. Entonces, yo creo que la identidad digital es una cosa que tenemos que cuidar y más siendo profesionales. O sea, un arquitecto como profesional tiene que saber que se encuentra en la red de él y además lo importante aquí es saber no solamente qué se encuentra en él, sino qué quiere él que se encuentre. Porque, a ver, los seres humanos somos perezosos por naturaleza. Entonces, todos sabemos que cuando hacemos un googleo, tú miras los cuatro o cinco primero. Y, bueno, si acaso llegas al final, si te interesa mucho, rara vez le das a Página Siguiente. Con lo cual, si tú quieres, o sea, tenemos que saber qué van a leer de nosotros la primera vez que nos googlean. Porque hoy en día, no sé, yo creo que googleamos hasta el panadero, ¿no? O sea, con lo cual, la identidad digital es absolutamente esencial y el curso que hacen, Steppi y Nibarno, es que hacía falta y, de hecho, yo creo que son los únicos en España que lo hacen, ¿no? Pero es que eso tendría que ser como lección uno del día uno del estudio cuando lo abre alguien, ¿no? Porque eso y aprender a trabajar en equipo. Y Hacienda, que he hecho yo. Que he hecho yo hoy el modelo 130, modelo tal. Ay, 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 de verdad. Pero bueno, oye, yo me hice a principios de este año, que esto lo estoy diciendo mucho últimamente en redes, pero yo me veía tan perdida, no solamente en términos de Hacienda, sino ya en términos de... Yo, por ejemplo, hacía los tours y yo decía, yo cuando me piden rebaja, no sé hasta cuándo puedo rebajar, ¿por qué no sé lo que me cuesta un tour? Entonces, yo eso como lo calculo. Yo, a ver, uno ha estudiado matemáticas, uno ha hecho... Y se pone a hacer ahí su Excel y tú dices, no sé yo si esto a mí... Y hice al final un curso de tres meses, una mentoría grupal, precisamente porque... Y eso, yo cuando lo vi y yo cuando me estaba enseñando a la mentora las cosas y estábamos haciendo los cuadros de Excel, yo decía, ¿esto cómo no te lo dan el primer día de clase de la universidad o incluso en BUP? Bueno, en BUP ya no, pero en lo que haya ahora de eso. Bueno, hija, ya para terminar, así pregunta en plan filosófica, ¿y a dónde crees que va la arquitectura? ¿Crees que debemos cambiar o vamos por buen camino? Uf, qué preguntón, oye, esto da para otra... otra media hora. Otro arquité, un momento, que veo... A ver, pues la arquitectura como todo va a tener que ir adaptándose a los tiempos, es verdad que los arquitectos somos muy estáticos en este sentido y a veces estamos ahí como amarrados, es una de las disciplinas que le cuesta más empezar a ir cambiando en muchos aspectos, no solamente ya en los aspectos técnicos, sino en todo en general, ¿no? Entonces, nos tenemos que... Vamos a peor, vamos a mejor. Yo creo que no vamos ni a peor ni a mejor, vamos como siempre, que es tarde y regular. Entonces, bueno, pues vamos a ir como siempre, tirando para adelante como se puede y luego, pues en este país también se han hecho cosas muy regulares en el sentido de la especulación es algo que ha matado a España en muchos aspectos. Ahora, salía hoy un artículo en el que habían hecho un análisis sobre el tipo de vida que hay en España y cómo vivíamos los españoles y claro, decían, es que hay ciertas zonas de Madrid o Barcelona que tienen los mismos precios de vivienda que en Berlín o que en Múnich o tal y sin embargo la gente cobra pues la mitad, ¿no? Entonces, en ese sentido claro que habría que pararse y mirar un poco qué sociedad en España estamos creando y qué parte de responsabilidad tenemos ahí los arquitectos a todos los niveles, ¿no? En fin, así que pregunta para rato, pero me voy a quedar ahí, me planto. Hasta aquí puedo leer, ¿no? Bueno, Blanca, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros siempre. Lo paso estupendamente siempre en estos Arquicafés. Yo me imagino. Muchas gracias. Gracias, Darío. Esperamos seguro que dentro de poco saque otro proyecto reinteresante. Yo te sigo en redes, te he desvirtualizado hoy, pero del Másquetur me acuerdo perfectamente cuando sacaste lo del Másquetur. Cuando lo saqué ya por 2017, sí, bueno, habrá relanzamiento, me imagino, en un futuro de momento estoy lanzándome efectivamente a otra aventura y alguna otra puede estar ahí. Está ahí. En fin. Bueno, pues nada, Blanca. Darío, encantada. Un placer. Gracias. Gracias.